Las luces, aunque no hay video, pero vamos a cantar todos un tema muy hermoso Chamade Ah, me gustó eso sonando ahí, bonito Acá todos me van a estar juzgando, diciendo Si este pibe no canta bien esto, me voy No, 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 no I'm going to die, every day of my life I'm going to die, till my bones are deep I can't hold my heart I'm going to die, I need a chance Time to rest, dinner, kids, run long to my knees You're somebody, you're somebody Can anybody find me Somebody to love I'm going to die, I'm going to die I'm going to die, I'm trying, I'm trying, I'm trying Ya tenemos a Brian B. con una remana rosa. Ya tenemos a Brian B. con una remana rosa. Ya tenemos a Brian B. con una remana rosa. Ya tenemos a Brian B. con una remana rosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!